Comenzamos a Mishnah en la moda anterior. Más el behemá, mis taref, kim logre, el behemá roa. Se me empezó a tener animales en diferentes locais. Y no tendéis juntos en el mismo lugar. El poder juntarlos, soma un con otro, si se encuentra a una distancia que un pastor costuma a pastar, a llevar sus animales pastando. ¿Y cuál es la distancia? Becama y reger behemá roa te zain mil. Dieciséis mil, que son dieciséis kilómetros. Un mil son dos mil amot, que son casi dieciséis kilómetros. Hay un veneno leelu lamed ved mil. El mis tarefim. Si la distancia es treinta y dos kilómetros, entre algunos animales y otros, no soma. Esto aquí ya parece contradictorio. Faló que el límite es dieciséis. ¿Cómo fue hasta treinta y dos? Eso lo vamos a ver en la Gemara. Ayulo vaemsa. Me vio me hacerán vaemsa. Se litén en tres lugares. Aquí la Gemara va a explicar que se trata entre los dos extremos, treinta y dos kilómetros. Y también en el Nomeyo. Ahí mis tarefimos tres. Ahí consideramos dieciséis para un lado, dieciséis para otro. Y con eso ya respondió la Recha. La Recha es que estén en dos lugares. Ahí no puede tener más de dieciséis. El río Yardén, el río Jordán, interrompe. ¿Qué dice? Si tenes animales de un lado del río y del otro, no me estaré fin, mismo que ten menos de esa distancia, de dieciséis kilómetros. ¿De dónde sabemos que el límite de dieciséis mil? El Señor, elAN a roto… Am llevar va a decirle al ahí. Siーベ… Hoy hay un camino que estáse por el otro. Esto es solo dar para el corazón de los hombres. que dice lo mismo que en Nebí en Nirmía consideramos que está hablando de más serbe más por lenguaje de Tabona y dice aunque un pastor consegue controlar sus animales aquí ya precisamos lo que hachamim calcular hachamim saben que hasta 16 kilómetros el pastor consegue encerrar sus animales eso que está diciendo para hacer la distancia es lo que un pastor encerra y controla sus animales que es 16 kilómetros es mucho, ¿no? 16 que él consegue ver 16 kilómetros no, 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 no menos de 32 si juntamos vea acá está en ese chassar mil está feló si narra ya para los 16 kilómetros y no más responde me chungo de cabal le mito en cefa ayúlo va a emzar a medida de 32 se referente a cefaso cuando tengo animales en tres locais ahí entre los dos extremos es 32 y la distancia es 16 entre un grupo de animais y otro y ahora voy a explicar en toda cefa cuántos animais tienen cada uno de esos tres grupos para que sea ciruf, para sumar de cama cuántos ha marrado jamesh mican ve jamesh mican ve jamesh va a emzar precisate pelo menos cinco en cada lugar porque de ane jamesh o cinco domeyo jazia lejaja ve jazia lejaja es apto de sumar con un lado o con otro no precisa sumar los tres si ten por ejemplo cuatro cinco y cinco ahí no mis taref porque cuatro más cinco y nove ahí você va a precisar sumar los dos lados ahí ya hay 32 ten que ser a distancia de 16 entonces cinco o jidús cual es mesmo que con cinco o medio hay cinco de un lado que está a distancia de 16 kilómetros ya ten jidúr ya ten jidúr de más mas podíamos pensar en todos los otros cinco ainda no liberó ainda van a se juntar con los próximos que nacen que a más maná que ahora juntamos cinco de cada lado porque do medio tem 16 para cada lado entonces que hílure tiene 15 animais 15 animais que pasa na contaje a siri y a kodesh y los cinco últimos están peturín noten que se deja para la próxima contaje esa es una que juntamos los tres así tras rashi y y otra lejokot peturol legambré y no hay un poco de las que vivan o te la im, para la estraer a un lugar más lejokot entonces vamos a ver completo rachico entonces 5 de aquí y 5 de aquí 5 de aquí y 5 de aquí y 5 de aquí Entonces, él trae esos quince, tienen que juntarlos, ¿cierto? Pueden juntarlos en un estábulo y contan. Fue ese contrase de más. Behameh anotaró, va a dir, mis tarefos de gorenajer, que si vale du lo otro laim. A eso no, mira, al inverso, dice así. Él juntó los quince, contó deis a Sir y Codes. Y ahora sobraron cinco. Esos cinco, mis tarefos, con otros que van a ser después. Habalí a vos anotar, dejad, que lo voy a meter en seis mil. Si hay otros cinco de un lado, estaban más afastados, no quiero bot, le metzaiot, dentro de 16 mil. Y los otros que van a ser más afastados, de un lado están próximos, dentro de 16 mil. Ahí tienen cinco más cinco, diez. Y los otros cinco están a 17 kilómetros. Otan a la rechocot, peturó le gambre. Eso es jidusha, al contrario. Vénan, tzikor, le hemtín al-shibaylelu, aotelayim, le ishtaré, blegón el ajel. No, 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 no. Eso es lo que es eso. No, 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 no. Eso es lo que es eso. No, 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 no. No, 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 no. Cuando ten a distancia mayor, todos esos cinco que están afastados, están petuló le gambre. ¿Por qué? Si alguien tiene cinco animales y nueve o nueve animales, está paturo. Quiere decir, ese año nacieron nueve. No tiene que esperar a los próximos nacer. Ya está en Peturín. Siempre tenemos, falamos de Elul a Telul, si tiene diez animales, está hallado. Eso vamos a ver. Estuvimos en Shekali, mismo en un año tienen tres goren. Tienen tres épocas que nacen. Entonces aquí no necesitas esperar hasta el próximo goren, hasta el próximo, digamos, ciclo que se procrean, que va a tener nacimientos, mismo dentro de este año. Consideramos que ten cinco, nacieron cinco sozinhos, tampoco todos. O que no dio para entender porque si está dentro de 16, fica esperando para hacer un ciclo. Porque si la persona tiene 15, él paga sobre 10, paga uno. Pagó sobre 10, paga uno. Y ahora los últimos cinco, él no usó, no contó. Continuó contando. Los cinco que sobraron dentro del estábulo, es como si no fuese la misma. Y ya comenzó a ir. Eso que colocó en un estábulo junto con un número que era Hayab, 15, obligó a él. Obrigó, entonces tienen que esperar a los próximos, a filo de otro goren, dentro del mismo año. A mí mismo si estuviese en un lugar solo. Sí. Eso, así me dicen, mismo que están 15 juntos en un lugar. Una vez que están Hayabim, nos fican Peturim, mismo que sobraron. Los que sobran a partir de 10, va a tener que esperar otro próximo goren. Pero si están rejocot, es como si nacieron esos cinco, están Peturot. Esa es una opinión. Rab, Shmuel Amar, a filo James Mikann, ve James Mikann, ve Jad Bahemtza. Si tienen cinco en cada extremo y uno medio, entonces mis tarefot. Y tenemos ahora 11. Hasena, Leroy, Kemandecae, Aja, Becarena, Beemone. Esa es un mis tarefot con cinco de cada lado, porque consideramos que el pastor está en el medio. Entonces tiene 16, es una distancia que él controla. Y es así, y con Shiken, si tienen cuatro, no medio, y cinco de cada extremo. No. No. Cuatro. Cuatro de un lado, cinco de otro y uno medio. Con Shiken. Porque ahí, en total son 10. Cada uno precisa de otro. Con Shiken, que mis taref. Eso es según Shemuel. Esa es una distancia que tienen una distancia de 32 kilómetros, entre Kepar Hananiah y Kepar Otanay. Mas ten no medio, Tzipori. Exactamente no medio. Ahí va tres 16, entre cada uno. Entonces, si ten cinco en cada extremo, los mis tarefot hasta que tenia... ...uma. Un animal en Tzipori. Entonces eso es como dice Shemuel. El tihuta de Rav. Digo. El gemma Shemuel al-ibadi Rav. Shemuel propio responde a favor de Rav. Se trata de que hay nueve de cada lado y uno medio, entonces aquí Rav concorda, Rav a los cinco, cinco y cinco, porque uno medio no se junta con cinco, eso más o seis, ahí lo me estarefa. Mas si con cada extremo ya son más de seis, que ten nueve en cada extremo y uno en medio, ahí va a ter diecinueve en total, mis tarefotas de diecinueve para un dir, un estábulo, y ya falamos que las nueve que sobran, ten ya la voz de esperar a otros animais para la próxima contagia. Entonces la pregunta es, ¿cómo está hablando eso? Me está escrito cinco, que está cogriendo agua raita. Entonces dice, que no corrishe. El primero caso es cinco y cinco, ahí dice, lo me estarefot. Mas cuando dice, asíelo, el halbertsipor y otro caso, lo me estarefot, hasta que teña un mano medio y nueve de cada lado. Así explica Rav. Amarapapá, ulishmuel afilo roel, mesarefot. Mesmo que no ten no medio, soy pastor, ten cinco de cada lado. Y no medio ten un pastor, también me estaref, porque falamos que le controla a distancia de dieciséis kilómetros para cada lado. Entonces, mis tarefos, ve a filo que la observa el mensaje de fama o que ten en medio los utensilios del pastor. Cinco animales de un lado y cinco de otro a treinta y dos kilómetros. Mas en el centro, ten los utensilios del pastor. Certeza que el pastor va a ir a telar y consideramos que el pastor está cuidando de todo el asunto, mis tarefos. Va a ir a baché, calva de roer mai. Si tengo el cachorro del pastor, no a medio, a dieciséis kilómetros. Que van de calele, ve a te, los mis tarefos, todo el cachorro ayuda a él a cuidar. Entonces, como un utensilio, sería válido. O tal vez, ya que él puede llamar a su cachorro y él ve en su diseño. Entonces, no es certeza que el pastor va a llegar a telar, a tel centro. Y si el pastor no llega a tel centro, que tiene dieciséis amores para cada lado, no mis tarefos. Entonces, el olfato de él y vir a su diseño, el cachorro, eso piora. Por eso los mis tarefos. O dir más, zim, de lo hace, o mis tarefos, o mis tarefos, o mis tarefos. O que tal vez, los cachorros a veces no ven y él va a tener que ir a buscarlo. Entonces, si un momento, un lugar donde es certeza va a llegar, si va a llegar el pastor a telar, va a tener que ir a buscarlo. No hay duda, no hay duda. El pastor me ha dicho que el jardín se opa a hacer la maldición. Pero el Señor me ha dicho que no hay que ir a buscarlo. El Señor no hay que ir a buscarlo. El Señor no hay que ir a buscarlo, pero hay que ir a buscarlo. Pero no hay que ir a buscarlo, que hay que ir a buscarlo. Entonces, vemos que según la explicación del rabbi, el motivo que dice el rabbi Meir, que el jardín interrompe es porque no tiene contacto. No tiene como llegar. Por eso si tiene un apunte, no interrompe. Me tibet, pregunta. Hay uno en el jardín de dos lados del jardín, un poco de cada lado. O en dos ciudades grandes, dice así, como dos reinados. Estudiamos en Maseje Kitín, Puey Kishon. Me aflegia, le aflegia. En un país, más ten como dos reinados con diferentes gobernadores. Que Gonshanamer y Nimori, dos ciudades de ese tipo. Él me está de fin. Vemos que no ten río no medio. No me está de fin porque no ten caravanas que van de un para otro. Entonces, es como están separadas. Vemos que no ten caravanas que van de un para otro. Y no necesitas hablar. Si hay cinco animales en Huzalárez y cinco en Israel, que no me está de fin. Vemos que no ten río. Ve a Huzalárez, ve ares, que me aconseje y es gesher dame. Es como si te hubiese ponte. Físicamente, da para pasar. Ve a Catane, lo me está de fin. Y dice que lo me está de fin porque es otro país. Se considera que está separado. Entonces, también para el asunto de Yardén. En la red, ya que está escrito, Ayulo, Vishné, Hebrea y Yardén. Parece que el Yardén nos limite. Porque es llamado Gebul, la Torah, a Yardén, Uqbul. Interrompe, independiente si te ponte. No depende si da para pasar o no. Así como Israel, Huzalárez. Por eso discute con el Rabbi Amé. Y dice, El Amar Bihí, Abaraba Amar Bihohanan. Ay, no te amé de Rabbi Meir. ¿Cuál es el motivo de Rabbi Meir? Que el Yardén me hafzik. De Amakera, el Yardén, Iqbal, Otor, Rifat, Kedma. La Catu, Asaó, Gebul, Bifne, Asmó. Y se pasó con Yeshua. Dice, Que el Yardén es el límite de Israel. Por tanto, He considerado que están de otro lado del Yardén. Están separadas. Mesmo que tuviese ponte. El Améata, Avetara, Gebul, Bealá, Gebul, Ajiname, Acatu, Asaó, Gebul, Fne, Asmó. Entonces, en cada lugar. Que el Opasug en Yeshua. Cuando distribuye a tribus. Relata qué cidades pegó cada tribu. Está escrito también. Taara, Gebul, Alaa, Gebul. ¿Será que esas cidades he considerado un límite también para Maseb y demás? Que lo mis tarefot. Shaniatán, Dama, Kera, Zot, Yiel, Aje, Ma, Ares, Ligbulotea, Sabib. Kulares, Israel, Gebul. Dentro de Israel, todos mis tarefotos. Lo que dice la Torá en Berashá, Maseb. La terra de Israel. Esos son los límites de La. Y no la separación entre las tribus. Y, Aje, Yarden, Name. Entonces, también, Yarden. Aposo, Yarden. Ainda es parte de Israel. Donde estaban. Y, Aje, Yarden, Name. Y, Aje, Yarden, Name. ¿Por qué, Aje, Interrompe? Si, todo, eres Israel. Eres, vedo Yarden. O pasúfalo. Zot, y le hema, Ares, Ligbulotea. O que están en la misma terra. Y, Aje. Conocí, a Yarden. Gups. Por que están en la misma terra. Y, Ajeitin. Se, ¿uardo es Israel, Ajeitin. Interrompu? Yo habito otra vez. ¿V Bayern? No podían. Ajeitin. Enhol spoken de Israel. Iden, thereof. Yo te dije... Or wey, Yarden, Yarden. Se, even other beautiful water. Or wey, looks like. ¿In thereof? Passean Yarden. Engir life. Esa or afasmaren 공ue, para que el jardín no interrumpen. El problema es la distancia, la interrupción física. ¿Por qué el jardín? Cualquier río, según él, no depende porque se llamó Gebul. Que diga otro río también interrumpen si no hay ponte. Eso queda en preguntas contra el Biamé. Otra, quizás, que está no es directo. Está diciendo ahora, a filo que dice que el jardín interrumpen el machloque de Tanaim. Que dice que es el jardín que está en la tierra que está en el jardín. A la tierra es que yo considero que el jardín no es que el jardín no es Israel, porque el pastor dice que es el jardín. después dice que es decir después atravesar el jardín ahí es tierra de Israel el jardín no es tierra de Israel debe la viuda quiere decir que para la viuda es como el jardín interrompe bien vetera esa opinión de la viuda es la opinión de la viuda el jardín y le dijo que es más mizraja más y le dijo comparó con Yerijó Yerijó está del lado de Yerijó para la tierra de Israel como tenemos aquí ese diseño de Tosafot también ayuda en nuestro caso tenemos en Yamanmelach o Yerijó todo eso aparte del este de Israel Yamanmelach está en el sur y tiene Yerijó Yerijó está dentro de Israel entonces también en el jardín se considera Israel entonces en el jardín el jardín no interrompe eso es más lo que está ahí en el jardín el amibet de Yerijó el mata el río Yerijó es considerado desde Yerijó para el sur eso es Yerijó para el norte que después el río se junta con Yam Tiberia eso no es llamado Yerijó que en Afkamina va a decir le ma irjeta para que Yamanmelach está diciendo y le ma ne do der si es para quien que promete que no que te prometo do río y arden entonces nos dice que no puede te prometo de Yerijó para abajo de Yerijó para encima no de más y arden no puede ser porque promesa depende del lenguaje de las personas y si las personas llaman Yerijó a todo el río o norte de Yerijó también tengo certeza que va a ser prohibido el ale va a ser vehemá la afkamina va a ser vehemá que falamos que Yerijó interrompe según Rebimey entonces de Yerijó para abajo interrompe nos dirijó para encima si te hay más de un lado de Yerijó y de otro no interrompe eso no hay y arden que se llama Gebul así dice y arden y oce mi miarad pamias hoy arden nace en lo norte en la caverna pamias tiene un lugar Banias llamado Banias que es en lo norte de Israel alí que nace el jardín a eso se refiere y me alejó primero primero que llamamos Yamsuf no mar vermelio resenboca o yamamela y de todo eso que mencionó y arden y arden se llama de yarijó para basho eso yamela 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 como se aprenden de lenguaje de jardín que nace en Dan pero no aprendemos que nace de Dan, de otro pasok Y creó un Lechem Dan, que lechem de Dan, que lechem de Dan y lechem de Dan y lechem de Dan y lechem de Dan ¿De dónde nace el jardín de Pamias? Y Pamias es lexem. Y pasó dice que lexem es Dan. Esa es la prueba que el jardín nace en Dan. Amarab Kajana. Zajrute de jardina me hara Pamias. La fuerza del jardín es la fuente de Banias. Dice así. Zajrute de jardín. El principal jardín es llamado en este lugar de Banias. Si alguien prometió. No voy a beber agua de me hara Pamias. Es prohibido de todo el jardín. Porque todo el jardín. Recebe aguas de Pamias. Eso es llamado Icar. Y así dice otros casos similares. Zajrute de Dama Kabda. Lo principal de sangre. Están los cabezas. No el fígado. ¿Qué hay acá? Pero tenemos que el bichad de Amar. Rebejá. Cabezas en Imoach. Metameh. Rebejít. No sabemos que el fígado es todo el sangre. Por eso no te melijá. Solo se come asado. Y aquí dice. No es una camina para tu mat. Si tienes el fígado de Amar. Que se disolvió. Ficó líquido. Metameh con Rebejít. Rebejít. Dame de Amar. Metameh. Entonces vemos que el fígado es conciado como sangre. Y no como bazar. Que sería Ushur Kazait. La fruta de Maya Perat. Lo principal de las aguas. Es el río Perat. Dame de Amar. Y no es mi mamá Perat. Alguien que promete beber. Que no va a beber agua de Perat. Es prohibido beber de cualquier agua del mundo. Porque todas esas aguas del mundo. Reserven del río Perat. Que te ha quedado en la Torán. Pero ya ves el chit. Que está en cuatro ríos. De Amar, Arbeí o Perat. Esta pregunta. Ejidame. ¿Cómo se trata? Y le mande a Amar. Los Atenas. Mi meme de Perat. Si el fígado no va a beber de las aguas de Perat. Me he Perat o de los Atenas. A mi nara. En Ayatina. Y le hizo prohibido. De Perat. No de otro río. Como falamos. Lashon bene adam. Mesmo que digamos. Que todas esas aguas. Reserven de Perat. Mas quien promete. Dice así. Adama noder. Endato el ahar. Shem shurragi. Likro lo tomakom. Y le costuma llamar. Perat. Ese río. Otro río. Tiene otros nomes. Tampoco va a ser prohibido del mundo entero. Era de Amar. Los Atenas. Mi maia. De Atu. Mi Perat. Estamos diciendo. Nos camina. Cuando él. Promete. Y nos va a beber de aguas. Que llegan. Del río Perat. Allí nos ensina. A Baraita. Que todas esas aguas. Del mundo. Son prohibidas. Porque todas. Reserven del río Perat. De Amar. De Amar. Haber. 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 No. 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 Ve ahí que hay nada de mi dilella. Existen fontes de agua encima de la montaña. Pero ¿cómo se dice que todo es de Perat? O Perat es más bajo. Las aguas que tienen las montañas. Certeza no son de Perat. Amarame, Sharshya, Anu, Sulamé de Perat, Dino. También son de Perat. Tienen túneles subterráneos del río Perat que suben hasta la montaña. Y ahí fluyen las montañas. También es agua de Perat. Pero es de gelo, por ejemplo. Es de gelo de las montañas. Sí, ahí es agua de lluvia, ¿no? Y hablamos de ríos. Sí. Está bien. Eso no están hablando. Ríos no más. Aquí Fajal preguntó. ¿Aquí no hay manovim? Aqueles que flúen de la tierra. Que son llamadas fontes. No agua de chubá. Entonces, esos sí que están conectados con Perat de forma subterránea. Pregunta Amar. Entonces, el cuarto río es Perat. Entonces, no parece que es el principal. Amarónem, Abariz, Habitam, Abar Yaacob. Y Perat de meikara. E o Perat que es el naciente de todos los otros tres mencionados primero. Que se ahora mencionó el nombre. Pero antes mencionó un río Oztam. Que se dividió en cuatro. Y dice, ese río está en Operat. Que de ahí nacen los otros tres. Amarónem, Abariz. No, Tania. Rebí Meiromer. O Perat tiene un nombre también llamado Yubal. Como dijo el pasú. Y en el mar. Yubal y Operat. Que de ahí tendrá las ramificaciones. ¿Y por qué se llama Perat? Si hay yubal. ¿Por qué se llamaron a él y de Perat? Se me mago. Parim ver abim. Que es el hombre original. Hay yubal. Y se llamó Perat. Porque las aguas se multiplican. Más allá, leéle, Shemuel. De ama, Shemuel. Nahara, mi kife, mi bricha. Eso apoya Shemuel, que dice. O río Perat. Crece de su afonte. Que si no de Shubal. Él tiene agua natural. De la fonte de él. Y que si debajo va saindo agua. De la fonte de la tierra. Y eso que aumenta el caudal del río Perat. Eso en afkamina para Tebilá. Según Shemuel. Puede hacer Tebilá. No río Perat. Porque hay certeza que es agua. Propia de él. Y no es agua de Shubal. Porque si fuera agua de Shubal. Se observa el cabramigbe. En un lugar fechado. Agua estancada. Y no corriente. Con corrienteza. Eso que vamos a ver ahora. Lo explique de Rab. Shemuel discute con Rab. De Amar a Babeh a Amar a Babeh. Mit Rabemar va. Zahadá Rabá Perat. Si ten chuva en él es Israel. Cuál es el testimonio grande de eso? O río Perat. O río Perat que nace en Israel. Onde está Oedén. Y llega até Babel. Cuando vemos o río Perat. Con grande caudal de agua. Significa que chovió mucho. Entonces no es como Shemuel. Que falou. Que Operat. Aumenta las aguas. De su propia fonte. Aquí está escrito. Que aumenta por agua de Shubal. Por eso dice. Si vemos mucha agua en el río Perat. Porque chovió mucho en Israel. Habúa de Shemuel. Habit de Olu. Levenate en Mikve. Ve yome Nisan. O Mabtze. Ve yome Tishre. O Pai de Shemuel. Fazía paso a sus filias. Mikve. Que desde Mikve separada. De agua de Shubal. Un lugar fechado. Como tenemos las Mikve allí. Na época de Nisan. Nisan es el final. Después del inverno. Que chovió mucho. Todo inverno. A partir de Shubal chove. Y aumentó las aguas los ríos. Entonces él sustenta como rabo. Que ahora los ríos. Ten mayoría. De agua de Shubal. Entonces ya no serve. Para Tebilab. Corzo Halim. Porque agua de Shubal. Agua de Shubal. Precisa estar fechada. Por eso. Fazía Mikve para sus filias. O Mabtze. Ve yome Tishre. En Tishre. Que al final del verano. Que no ten Shubal. Entonces. Alí es certeza. O río. Es agua natural. Puede hacer Tebilab en los ríos. Que es Zohalim. Cierto. Ten dos maneras de Mikve. Como vimos. Esa Gemara en Shabbat. Y en Netarim. Mikve con agua de Shubal. Tiene que ser. Rachmayán. Ubor. Mikve mayán. Bor. Un lugar fechado. Y ten. Como hacer Tebilab también. En ríos. Que. So de forma Zohalim. Con agua natural. La corrienteza. Y no de Shubal. Entonces. En Tishre. Que agua natural. Dos ríos. Permitía. Facer Tebilab. So que él le preparaba. Mabtze. Así explica. Como tapetes. Para que la mujer. No entre en la lama. Y va a ser Hachitsá. Ya que entra en los ríos. Y tiene mucha lama. Colocaba como un tapete. Para él hacer. Ficarla. Y no ter. Hachitsá en los peces. Y otro. Y otro. Esto Zafo te explica. Como. Cortiñas. Para Zenyut. Ya que ya. En Tebilab no río. En lugar abierto. Precisaba. Como mezhitsá. Para Zenyut. Zabala que rab. Opaide Shmuel. Sustenta como rab. De Amarabame. Amarabame. Amarabasa. Adaraba perat. Que río perat. Se aumenta con agua de Shuba. Por eso. En Nisan. Que después. De toda época de Shuba. Shema irbu not. Fima la Zohalim. Tal vez. Temayori. Agua de Shuba. Más que agua natural. Do río. Ve abole. Omege. Shamin. Rubba. Si ten mayoría de Shuba. No serve el río. Para Tebilab. Y ten que ter. Un lugar. Fechado. Omege. Sebe yome. Tishri. Eso. Ya explicó. Opliga. Didé. A Didé. Que si en Tishré. Que no ten agua de Shuba. Pode fazer. No río. Y diz. Que ten. Una discusión. O propio Shmuel. Se contradice. Eso. Didé. A Didé. De Amar. O Shemuel. En Amar. Y Metaharim. Bezohalim. El Aperat. Beyome. Tishri. Aquí está diciendo. Como el padre de Shmuel. Que el río. El caché. Para Tebilab. Con agua. De Correnteza. So. El río. Perat. En Tishri. Que después. La época. De Obrano. Que no ten Shubas. Entonces. De Certeza. De Certeza. La mayoría. Es. Ohalim. Entonces. Que falou. Pliegue. Didé. A Didé. Porque. Shmuel. Antes. Falo. Que aumenta. Obrido. Obrido. Operat. Con. Asagua. Das Shuba. Zona. Zona.